¡Suscríbete al canal! Y también tuve que josear A veces por un plato de comida también pelear Tú sabes lo que dura escribiendo tu vida entera Troteando de arriba abajo para tú poder pegar Y cuando te llegue el chance que pegas una Nada más te quedan dos meses porque te vas a entregar Manin, pa' esto tú te tienes que entregar Por eso pude volverme a pegar Yo no sé, estando preso me hizo algo Me dio la motivación pa' de mi ciudad se me encargo Hasta en la discoteca yo la cargo Por si acaso si a ustedes yo le caigo a Malgo Y a tu jeba mis penes yo se los descargo Y yo sé que tú nunca has sido de algo Manin, bájale algo 24, me dale la luz Dile que la bala son del tamaño un palo de luz Dile que antes yo vendía comida de perro Y eran pa' shaggy y nunca se la daba Scooby-Doo Tú no sabes lo que yo he hecho Y pa' hablar mi mierda tengo derecho Por eso que como King Kong me estoy dando en el pecho Ya yo no estoy en fecho, estoy hecho Estoy hecho Tiger Gang Gang Y ahora la parte que más ríos Leo Nego Desde que regresé coroné y el juego con mis manos devoroné Es que estoy avanzado y por eso lo enfogoné Traten de copiar el estilo y cada mes se lo cambié Quillense, balsé, mamá, huevo, todo, tengo todo Y a tu jeba yo le estoy rompiendo el top Deberían dar gracia porque en Nueva York lo estoy haciendo top Estoy enfermo, tengo gripe, tengo top Ya te ha declarado desde el lado que soy el jefe, mané Si no llego a date yo después te voy a mandar pica Pica, pica Un pedazo aquí y un pedazo allí Y entra mi pana, grita tal y déjame a mí, déjalo ahí Yo quisiera que uno de ustedes me traten Pa' que vean como el cañón sabe karate Soy enfermo cuando tengo mi pistola Porque viene con piquete, tigueras y mis dos bolas Cógelo suave y ponte pa' sola Que tu familia ahora mismo está en tu casa sola Y tengo unos de mentes que no le paran a na' Solo piensan en dinero, su mente solo gana' ¿Qué fue? Dinero por aquí, dinero por allá Es que esta vez yo no vine a fallar No ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el papá? Que cuando me ve me tiene que saludar Salud Tú me tienes que hacer saludos Ustedes toditos me tienen que hacer saludos Cuando yo salí de Nueva York estaba en una caída que Tú sabes Ni yo mismo lo creía En picada De una vez me puse pa' lo mío I just got right to it That's what tigers do They get right to it Y una vez me puse pa' lo mío Oh yeah El rey El rey Del norte Del norte Del norte Del norte Que vivan los tigers Tiger gang That's that new shit Esos son los tigres que están controlando Nueva York A nivel de calle A nivel de música A nivel de swagger Nigga Tiger gang Tiger gang Oh yeah ¡ Glory� 00 00 00 00 Phi 00 00 00 00 00 Gracias.